Mercado es calidad, la calidad de sus productos, de sus sabores, de sus aromas, sin trampa ni cartón, lo que ves es lo que te llevas. Tú decides del mercado a tu mesa, como a la calidad de un mercado en ningún sitio, inmejorable. Mercados de Ceuta, lo tradicional, lo de siempre. La operación Retorno se sigue postergando. Pese a que se esperaba un fin de semana con una mayor afluencia de pasajeros de la operación Paso del Estrecho, finalmente ha transcurrido con normalidad, aunque con más pasajeros con destino a la península que otro fin de semana cualquiera. La autoridad portuaria ha confirmado que la ocupación del aparcamiento ha sido del 10%, cifras muy bajas para esta fecha. Se estima que aún tienen que regresar por la ruta Ceuta-Algeciras un aproximado de 8.000 vehículos que ya eligieron nuestra ciudad para cruzar con destino a Marruecos en la operación Salida. Este año, al caer el 1 de septiembre en sábado, desde el puerto consideran que los viajeros están aguantando hasta el último día para regresar a sus lugares de origen. Esto significa que si los vacacionistas no regresan de manera escalonada a partir del lunes, el puerto presentará saturación en los últimos días del mes. En contraste a ello, desde el pasado viernes y durante todo el fin de semana, las entradas a los barcos se han dado en orden, sin largas colas y sin alterar el horario de los ferries. El carril de residentes, habilitado para la ocasión, no ha tenido una gran afluencia, concentrándose el mayor número de pasajeros en la esplanada de embarque para no residentes. No obstante, el operativo para la operación retorno sigue activado, con el refuerzo de personal y la apertura continua de los carriles de embarque. También se permitió la posibilidad de aplicar la intercambiabilidad de billetes, si fuera necesario, y de habilitar el Muelle España como zona de embolsamiento de vehículos en caso de saturación de las salidas. Ambas medidas no se han tenido que aplicar por la poca afluencia de viajeros.